1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡A bailar la rumba! Alenturooo El Sopa loca A bailar la rumba, del sopa loca A bailar la rumba, del sopa loca A bailar la rumba, del sopa loca A bailar la rumba, a bailar, a bailar A bailar la rumba, a bailar, a bailar, a bailar Uno, dos, uno, dos, tres, ocho A bailar la rumba, del sopa loca 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 A bailar la rumba, a bailar, a bailar, a bailar A bailar la rumba 1, 2, 1, 2, 3, 8